Buenas noches Buenas noches Siga viva Que no permita que quedemos muertos en patio propio Que vayamos al Azteca todavía matemáticamente vivo Perfecto, de eso y más vamos a hablar Pero, pitazo inicial y yo me voy con centro a la punta izquierda Donde está Carlitos Aranzamendi Buenas noches Carlitos, bienvenido Buenas noches Sergio No para de viajar usted, vea No, todavía no Ya se termina el 10 de octubre con el partido de México Ah, ok, ok, ok Bueno, pero si clasificamos va a seguir viajando Ah, bueno, vamos al mundial Así es, adelante Carlos Buenas noches, es un gusto saludarles a ustedes allá en el estudio Compañeros, nos placer presentar inmediatamente al profesor Carlos de los Cobos Nuestro primer invitado esta noche Más adelante estará Ramón Sánchez, capitán de selección nacional Y también lo hará el señor Arturo Álvarez Que viene por segunda ocasión a nuestro país Vino cuando tenía 5 años Pero ya está con nosotros Para participar del compromiso del próximo día miércoles Dentro de dos días, para ser más exactos Profesor, es un gusto saludarles nuevamente Buenas noches y bienvenido a Solo Fútbol ¿Qué tal Carlitos? Buenas noches Me da gusto platicar con usted Un saludo al estudio, a Sergio, a Don Raúl y a Cristian Bueno, compañeros, adelante Perfecto, bueno profesor Si nos puede comentar sus impresiones con respecto a, creo yo Uno de los partidos donde la selección entregó de todo A tratar de empatar el partido, lastimosamente no se nos dio Las últimas impresiones sobre ese encuentro Hacer un breve resumen Y nos enfocamos en el partido del miércoles Buenas noches profesor ¿Qué tal Sergio? Es un partido como todos lo vimos Yo a nivel de cancha, fuera en el área técnica Ustedes, no sé, desde su casa, como espectadores Un partido intenso, un partido de muy buen ritmo Nuestra selección me parece que se plantó bien en la cancha Y nos fuimos arriba en el marcador Y después descuidos que desafortunadamente nos han venido pasando Nos han llevado a no llegar a conseguir los resultados que siempre se buscan Pero en cuanto al rendimiento del grupo, la entrega de los jugadores y los pasajes de fútbol Me dejan tranquilo, aunque no, como todos ustedes, como cualquier salvadoreño No contento por el resultado, no satisfecho con el resultado Vamos a ir a las imágenes profesor Para irlas comentando con mis compañeros y con su persona Yo quiero comenzar con las imágenes y una pregunta ¿A su criterio, en la selección número 11 del mundo, que es Estados Unidos, fue superior a nosotros? Creo que no Creo que no, en lo que fue el volumen de juego, en el trámite del partido No creo que haya sido mejores que nosotros Hubo momentos en donde ellos controlaron el encuentro Hubo también momentos en donde nosotros mandamos en la cancha Entonces, fue un, digamos, un dominio alterno Y en el segundo tiempo creo que fue más intenso de parte nuestra Insistimos mucho, quisimos alcanzar ese resultado Pero desafortunadamente, pues no fuimos contundentes Se tuvieron algunas llegadas con cierta claridad Y desafortunadamente no fuimos precisos en la definición Pero en general, me parece que fue un partido muy equilibrado Me dejó muy contento el rendimiento de los muchachos Siguen trabajando con seriedad Creo que hoy somos una selección que se planta en la cancha Y juega de igual a igual ante cualquier equipo, ante cualquier selección No nos olvidemos que Estados Unidos, este equipo al que nos enfrentamos Es la selección que recientemente acaba de jugar la Copa Confederaciones Superó a España, metió en problemas serios en la final a Brasil Entonces, fue un partido contra una selección de un alto nivel Y sin embargo, nuestro muchacho, nuestra selecta, se plantó de igual a igual Y entonces, considero que fue un partido bastante nivelado Al final del primer tiempo, entiendo que usted discutió o le reclamó algo al árbitro central del partido Quería preguntarle sobre ese episodio y también preguntarle si tuvo alguna charla con su colega norteamericano al final del encuentro Sí, primero en cuanto a lo que hablé con el árbitro Yo fui a decirle que primero se había equivocado en haber marcado un tiro de esquina que no existía Un tiro de esquina porque desde mi posición yo percibí que había sido el jugador americano El que había cabeceado la pelota, o sea, fuera del terreno de juego Entonces, que se había equivocado en esa decisión Porque de ahí parte después la evolución de la jugada en donde termina el segundo gol de ellos Y que los dos minutos de compensación, me parece que no sé si se haya rebasado Y que me parecía que era justo que hubiese terminado el partido en el momento en que había marcado ese tiro de esquina ¿Y con Bradley, profesor, conversó algo al final del partido? Como no, como no, digo, él me dijo, lo que entendí de parte de él fue que me había felicitado por el trabajo de nuestra selección Nos dijo que merecíamos más en el partido Y que en general el trabajo que veía se iba realizando en la selección había sido muy positivo Que veía un progreso sustancial en nuestra selección Profesor, buenas noches, es un gusto luego tenerlo con nosotros después del sueño que nos tocó vivir en Utah el pasado fin de semana La línea con la que usted dispuso el medio campo y la línea defensiva del equipo salvadoreño se vio muy bien Lastimosamente Álvarez tocado la duda que significaba antes del juego Pero aquí obedeció primordialmente el cambio de Cheyo Quintanilla Y luego también la salida y la entrada del propio Rudy Corrales Le afectó el problema de Cheyo porque desgraciadamente No sé si me equivoco usted, corríjame profesor, yo lo acepto con mucho gusto Esta selección jugando dentro, jugando fuera Siempre ha ido con serios problemas y con dificultades La policía estuvo hasta la medianoche registrando los maletines de los muchachos Ante el incidente que posteriormente nosotros vamos a comentar Porque tenemos ya versiones incluso no oficiales porque no las podemos hacer públicas De la gente de migración de los Estados Unidos De la gente del hotel que incluso pretende establecer una contrademanda por daños a la imagen Pero usted coméntenos profesor, por favor Como don Raúl Bueno, sí, lamentablemente se vio un evento desagradable Allá en el hotel, en los Estados Unidos En donde varios de nuestros jugadores fueron robados Digamos todos perdieron alguna cantidad de dinero Otros objetos personales como alguna computadora y otras cosas personales Pero lo más sustancial fue el robo del dinero de los jugadores Y el más afectado en ese sentido por la cantidad fue el Liceo Quintanilla Esa situación fue muy desagradable porque justamente la noche anterior al partido Se tuvo que estar entrevistando los muchachos con la policía Con la gente que maneja el hotel Es decir, fue una desconcentración que generó lógicamente una incomodidad dentro de la delegación Y bueno, lógico que eso afecta A pesar de que los dirigentes que nos acompañaron Dieron todo el apoyo Trataron de solucionar la situación Y tranquilizar a los jugadores Diciendo que de cualquier forma La federación estaba detrás de los jugadores Para apoyarlos en todo lo necesario Bueno, a mí me queda la sensación que de repente Cinco minutos más que se hubiese jugado A lo mejor y el resultado también hubiese sido otro O que inquieta también que la selección de los Estados Unidos Pudo incluso también hasta haber marcado el tercero o el cuarto tanto Pero el esfuerzo físicamente que hizo nuestro equipo La cantidad de ocasiones que generó frente a la portería de Tim Howard Nos deja un buen sabor Profesor, desafortunadamente no se pudo acompañar con un resultado diferente Sí, Carlos, tiene razón Digo, nos ha pasado Últimamente en los partidos nos ha sucedido Hemos, en general hemos hecho un partido completo Pero lo que falta es una parte que es fundamental en el fútbol Que es la definición Hay que mejorar mucho en ese sentido El equipo creo que ha mejorado bastante Hoy somos una selección más respetada Que de acuerdo a lo que ella muestra en la cancha Se ha ido ganando una, digamos, ha ido ganando terreno En cuanto a la imagen que se ha generado en torno de nuestra selecta Ahora, hay que entender que lamentablemente a veces se aprende equivocándose O muchas veces en la vida se tiene que equivocar para aprender Lo platico con los muchachos Le digo que tenemos que aprender pronto para no seguirnos equivocándose Es una pena que un partido que se juega bien A un ritmo, como lo dice Carlos, a un ritmo intenso No nos olvidemos que el equipo americano está integrado por muchos jugadores Que juegan en ligas europeas Y tienen un ritmo de juego muy distinto al que tienen nuestros jugadores Entonces, el esfuerzo fue muy grande Sin embargo, los jugadores aguantaron Soportaron el trajín del partido Y bueno, al final no nos alcanzó para cuando menos traernos el empate Se regresó el trabajo este día Dos horas por la mañana, hora y media esta noche Pudiéramos conocer a esta altura, profesor Y faltando quizás cerca de unas 40 horas para el partido de este miércoles ¿Cómo evoluciona Arturo Álvarez? ¿Cómo evoluciona Cristian Castillo? Sé que también hay otros jugadores con golpes leves Pero en ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico del médico? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos ve y nos escucha? Sí, Carlos, van bien, van bien Ya, bueno, los muchachos han entrenado No en el ritmo que considero es necesario Porque lógicamente ellos están recuperándose de ese malestar El caso de Arturo es un tema muy particular Recordemos que Arturo debutó con nosotros jugando contra Trinidad y Tobago Tuvo una muy buena participación Pero no ha recuperado su estado físico Ni tampoco se ha recuperado totalmente de la lesión que él tiene Él cuando llegó con nosotros, ahora que se integró al grupo allá en los Estados Unidos El primer día se resintió de la lesión Tuvimos que llevarlo con mucho cuidado Y lógicamente que él no jugó a su 100% No estuvo a la altura de las exigencias Y lógico que no pudo rendir lo que todos esperábamos de él Sin embargo, hoy ha ido mejorando La idea, Carlos, es que pudiéramos arrancar con él Pero también hay que ser muy conscientes Y tener claro que si el jugador no está al 100% No podemos arriesgar y no podemos dar ventaja Necesitamos gente al 100% en la cancha Entonces, de hoy al miércoles Estaremos viendo cómo estará Arturo Para ver si realmente yo considero que esté al 100% Después de platicar con él Si no, esperaremos Y en cualquier momento podría ingresar ¿Y Cristian? Cristian va mejor Hoy se movió con más soltura Afortunadamente no fue nada delicado Recordemos que en este partido con Estados Unidos Prácticamente casi 15 minutos Jugamos con un hombre menos Porque Cristian tuve que ubicarlo cerca de la punta A un lado de William Reyes Y tirar entonces a jugar por el lado izquierdo A Rodolfo Zelaya en la posición de Cristian Porque Cristian ya no tenía, no tenía Estaba en riesgo, una lesión más grave Porque estaba lastimado de su pierna Entonces hoy ha ido recuperando Afortunadamente no fue una lesión de gran consideración Y hoy ha ido entrenando mejor Finalmente, de mi parte precisamente No habrá sustituto de Ramón Flores Sabemos que acumuló su segunda tarjeta amarilla Que no puede haber actividad Un sector lateral derecho que ha perdido a muchos elementos Por diferentes circunstancias La selección, digo, no habrá un reemplazante Y en todo caso, si no lo hay ¿Por dónde más o menos va la idea? ¿En quién se está pensando para cumplir con esa función? Dependemos de la forma que vayamos a iniciar Y depende también de si Arturo está listo Si Arturo está listo, si está para iniciar Entonces podríamos iniciar con Arturo No en la misma función de Ramón Flores Porque es un jugador distinto Pero sí respaldado por un lateral Y él jugando como un volante abierto Como lo hizo en ciertos momentos en Trinidad Entonces va a depender de lo que suceda con Arturo Para definir cómo podríamos iniciar Si no, Coreas también puede ocupar la posición de carrilero Hoy lo hizo bastante bien en el entrenamiento Es un jugador que tiene muy buena capacidad física Lo ha hecho ya en algún momento con nosotros en la selección Contra Ecuador, el partido amistoso en Los Ángeles jugó ahí En esa posición y lo hizo bastante bien Entonces es otra posibilidad Compañeros Sí, profesor, usted menciona el tema de la definición Que ha sido como una constante La selección ha hecho grandes partidos El del sábado creo que personalmente Creo que es el mejor que hemos tenido en el hexagonal Pero siempre hemos tenido esa falencia No solo en este proceso sino históricamente Yo le pregunto ¿Es un problema de técnica de nuestros delanteros? ¿O es un problema de biotipo? ¿Es un problema físico? ¿Es un problema de categoría? Se lo pregunto porque obviamente luego del hexagonal Es como una de las grandes asignaturas Que tiene que encarar nuestro fútbol ¿Qué se puede hacer, profesor? ¿Y cuál es el diagnóstico de por qué fallamos tanto En ese apartado del juego? Yo creo que son varios elementos Los que se convergen o se conjugan Para que un jugador sea goleador No tiene que ver el aspecto mental El jugador que confía y cree Que cada vez que va a rematar a gol La pelota va a ir a la portería Es decir, es una convicción O un convencimiento De que su remate tiene que ir Con buena dirección Tiene que ver también con la capacidad técnica Porque también la técnica Tiene mucho que ver en el remate La técnica de remate El biotipo siempre cuando El juego aéreo es el que incide Cuando tienes jugadores que no tienen Mucha estatura física Normalmente el tema del cabeceo El juego aéreo pues es una Es un elemento que no se utiliza mucho Porque está uno en desventaja Con los rivales Esa es una situación Que lógicamente es a veces difícil De encontrarle una respuesta Porque es un tema muy particular Los goleadores son gente muy cotizada En el mundo Son muy buscados por todos los equipos Pero tiene mucho que ver Considero esos elementos La convicción O sea, el aspecto psicológico Mental Y la técnica de remate Interesante Creo que más que justificada razón Me da pie para el siguiente bloque En el caso de Chello Quintanilla Psicológicamente iría bien Después de perder 10 mil dólares Sin que nadie le dijese Hasta hoy que sale la respuesta Mire, se lo vamos a reponer nosotros aquí ¿Cómo jugó Chello Quintanilla? Psicológica o anímicamente ese partido ¿Cómo lo siente usted, profesor? Perdóneme porque sobre Chello Gravita al igual que con Cristian Álvarez La mayor parte de la fusión del equipo Hacia arriba Mire, quiero comentarle Que el tema de Chello Fue respaldado por la gente Que fue de la federación Ellos ofrecieron todo el apoyo Ellos ofrecieron hacerse cargo De esa situación Y si era necesario Digamos Reponer o abonar ese dinero A los jugadores Y ellos después Como federación Tratar de solucionar el problema Con el hotel Porque el hotel Él es el responsable De esta situación Pero sí le quiero comentar Que sí hubo apoyo total Por parte del Presidente de la comisión El señor Reynaldo Vázquez Que llegó allá Y fue Directo En su En su apreciación Y dijo Que el apoyo Iba a estar siempre presente Por parte de la federación Profesor ¿Qué se le dice ahora A la afición salvadoreña? Porque el Sin sabor existe Y seamos honestos Todos esperábamos O todos esperaban Que la selección ganara Incluyéndome a mí Que yo dije Que ganaba 2 a 0 Pero toda la gente esperaba A que tuviera un resultado positivo ¿Qué les podemos decir ahorita Profesor? Para El apoyo El partido de miércoles Lo que siempre Menciono Sergio Yo siento que La El sentimiento De la De mucha de la gente Que se ha acercado A A darnos su punto de vista Es un Sentir De De optimismo Ellos saben que Este grupo se ha entregado Que los jugadores Han hecho su máximo esfuerzo Que no solamente eso Sino han jugado bien Al fútbol Porque no basta solamente Con Con correr O Poner el esfuerzo Que eso es El requisito mínimo Indispensable ¿No? Sino El buen Jugar El buen Fútbol Que ha aportado Nuestra selección Ha motivado A nuestra gente Decirle que La idea De nosotros Siempre va a ser la misma La idea Siempre se juega Con la intención De ganar Ese es el propósito Que siempre tenemos Siempre se plantea Esa idea Antes de cada partido Y lógicamente Este Después las cosas Pueden ser diferentes ¿No? Pero a la gente Decirle que Los muchachos Van a seguir trabajando Con la misma responsabilidad Vamos a enfrentar Estos tres últimos partidos Este Con mucha seriedad Yo sé que Usted es muy optimista Pensar en ganarle 2-0 A Estados Unidos Habla de La confianza Que va adquiriendo Nuestra selección Pero no era simple Poder Traer resultado Ese resultado Una selección Del nivel Que tienen Los Estados Unidos Pero Sergio Don Raúl Cristian Creo que Esta selección Lleva buen Buen caminar Lleva Un terreno avanzado Han ido adquiriendo Experiencia Es una selección Que juega Con personalidad Juega sin temor Y eso es lo que A mi en lo personal Me tiene Me tiene contento Me tiene satisfecho Lógicamente Que me gustaría Ganar siempre Perfecto La última pregunta Profesor De Mexican Connection O la conexión Mexicana Cristian Castillo Y Zelaya No contagiaron A los jugadores Cuando ven El esfuerzo Que hacen Estos dos jugadores Por hacerle ese gol Primero A uno de los porteros Menos vencidos En la Liga Premier Segundo Saltarle las espaldas A un jugador Que le saca dos cabezas Y no siendo La primera vez Sino que Su segundo gol De esa manera No contagia Y no levanta A los jugadores A la selección A tratar de dar Todavía El ciento por ciento El doscientos por ciento En el partido La selección Da el cien por ciento Sergio De eso estoy Tranquilo y seguro Contagio El contagio Es permanente De todos Porque yo siento Que no hay ningún jugador Al que se le pueda Reclamar O recriminar Que no deje El cien por ciento O sea Cuando un jugador No da el cien por ciento Pues uno se da cuenta Y no puede estar En la cancha Los jugadores Todos se entregan Todos se contagian Unos a otros Lógicamente Como menciona usted Este tipo de Jugadas Motiva mucho Al grupo Porque Se demuestra Que se puede Que se puede El cien por ciento Como decía Cristian Y creo que es El sentimiento De todos Si nos vamos A despedir Que no sea En el estadio Cuscatlán Sino que sea Afuera del estadio Cuscatlán Lo que significa Aquí Ganémosles Profesor a los ticos Muchas gracias Esa es la intención Buenas noches Don Raúl Buenas noches Cristian Sergio Gracias por la oportunidad Vamos a irnos A una pausa Pero antes Quiero comentarle Que Comex Tiene una excelente Promoción Para acompañar A la selecta A ver el partido Contra México Tienen preparado Un palco En el estadio Azteca Si usted quiere Saber más Sobre esto Póngale atención Al siguiente Promocional Para mí Necesito conseguir A 10 argentinos Para un partido De fútbol Nosotros tenemos Un equipo Puede ser A ver Muchas gracias Creo que esta tarde Vamos a hacer Un buen partido Lo vamos a hacer Bien Realmente Es un jugador Es maravillista ¿No? Que posición Que posición Que posición Que joga En el campo Porque yo falei Por dos Es la escura De un adoro Aquí Felicidad Imensa Muy feliz Conhecer A Mila No es Kaká Hay que pegarle La cara Esa Que le pega La cara Joga El partido Vale No es No es No es No es El arquero El equipo Tenemos En el caja armado Tecnicamente Sabe jugar En el espacio El equipo No es No es No es No es con ellos. Estuve jugando a Varz, ahí llegó una oportunidad para mí. ¡Vamos, vamos! ¡Arguentina, Brasil! ¡Arguentina, Argentina, Argentina! Ahí vamos, ahí lo tienen ustedes, el duelo Brasil-Argentina. ¡Argentina gana, Argentina! Pero en la vida real es otra cosa, pibes. Bueno, tenemos entrevista con Francisco Torres. ¿La tenemos lista, Francisco? ¡Vámonos! ¡Vamos a la entrevista! No, creo que fue un partido muy fuerte. Creo que Salvador vino y hizo un gran partido. Nos empezó ganando. Hizo las cosas bien, pero lo bueno es que antes del primer tiempo reaccionamos muy bien y sacamos dos goles de ventaja. Ha sido muy claro el cierre del primer tiempo, especialmente cuando estaba a punto de terminar con este segundo gol. ¡Claro! Lo bueno es que, como te digo, empatamos el partido y faltando unos segundos que se terminó el primer tiempo, sacamos el segundo gol y, bueno, como te digo, es parte del fútbol y, bueno, gracias a Dios sacamos el triunfo aquí en casa. ¿Cuál es la parte del complemento cuando Salvador también se logró volcar buscando la portería de Tinko? ¡Claro! Se nos vino encima. Y, bueno, tuvieron oportunidades de empatar el partido. Pero, como te digo, hicimos las cosas bien. Trabajamos bien en la defensa. Y cuando necesitábamos atacar, atacábamos. Pero, como te digo, sacamos los tres puntos aquí en casa. ¿Qué más te dejes que Salvador haciendo también la lectura o la comparación del partido jugado en el fútbol? ¡Claro! Allá fue un partido igual muy pesado. Empezaron ganando y, como te digo, creo que este equipo tiene mucho corazón, mucha actitud. Y sacamos un empate allá y llegamos aquí a Estados Unidos. Hicimos un gran partido y sacamos el fútbol. Si tan solo hubiéramos ganado aquí. Si ya los tenías, men. Ya los tenías. Los hubiera, no existen. Bueno... Estaremos tranquilos. Bien dice el dicho, pero... Ahí se los digo después, porque... Por cámara. Todavía no es hora. Todavía no es hora. Bueno, dicen que si esta tarjetita hablara, nos contaron una historia bien interesante. Pero como habla, se la voy a dar a don Raúl. Muy bien. Para que nos cuente cómo fue, qué es lo que se ha averiguado con respecto al famoso atraco que sufrieron los seleccionados, que empezamos a tocar el tema con Carlos de los Cobos. Carlos de los Cobos, sí. Con Chello y 10 mil dólares que se perdieron, que nadie sabe cómo es que entraron a los Estados Unidos, si hay que declarar. En fin. Todo eso... Sí. Por eso le preguntaba al profesor de los Cobos, porque un equipo no puede jugar tranquilamente. Hasta la medianoche la policía investigando, registrando, indagando, preguntando. La policía de los Estados Unidos, la agencia federal, que intervienen estos casos. El otro caso grave es que es la imagen del Hotel Merriot, que es un hotel cinco estrellas, una cadena mundial. Esta es una de las tres llaves que en la puerta de Chello Quintanilla y de Ramón Sánchez habría, de acuerdo a las versiones, una tercera llave que habrá que verificar, porque la habitación era nada más para dos. No se sabe tampoco cómo se extravió la computadora de Arturo Álvarez, entre otros bienes, dos mil dólares de Ramón Sánchez. Esto es la primera. Pero lo grave del caso es que usted, aunque vaya solo con la ropa que lleva puesta, o en chores y en chancletas entre los Estados Unidos, tiene que llenar esta fórmula, que es la fórmula de aduanas. Si don Pedro Pérez lleva chachama, o lleva semita mieluda, o queso duro blandito, tiene que poner aquí cuánto entró, cuánto lleva, de mercadería o de mercancía, o de dinero, diez mil dólares es la cantidad que le permiten. Entonces Chello, de acuerdo al informe de esta tarde, no llenó esta fórmula que llevaba los diez mil dólares. La primera falta. ¿Cómo los obtuvo? Le aconsejaron que dijera que llevaba cinco mil, y que en los Estados Unidos le habían dado los otros cinco mil. La pregunta es llegar a quién le dio los otros cinco mil en los Estados Unidos. Y los federales de Estados Unidos indagan esa versión. El otro caso es que las autoridades nuestras dejarían un abogado contratado para seguir indagando el caso y presentando la acusación. Pero el hecho más grave es que el hotel reclamaría por daños a la imagen si no prueba, que esto es lo principal. Diez mil dólares. Y usted llega a un hotel de una estrella, dos estrellas en los Estados Unidos, ahí está la cajita de seguridad para que deposite su plata. Exacto. Lo deje ahí guardadito. Entonces, todos esos elementos pesan no solo contra Chello, sino contra la selección de El Salvador, que es el problema real que tendrán nuestras autoridades. Ahora, ¿hay una transferencia bancaria de Chipre a Estados Unidos? No, si usted la hace, le cobran doscientos dólares por mandar diez mil dólares, pierda doscientos en lugar de perder los diez mil como le ha ocurrido a Chello. ¿Qué más se puede esperar con respecto a todo esto? Bueno, hasta lo que tengamos mañana por la tarde es, si realmente la acusación logra probarla, el equipo de abogados que haya dejado la autoridad federativa nuestra, si no prueba nada del ilícito, entonces van a tener serios problemas. Perfecto. Bueno, aquí tenemos las declaraciones de Cristian Castillo. Si me las pueden poner, por favor. Cristian Giovanni Castillo, hombre que marcó el gol para el equipo de El Salvador. Cristian, para conocer también tu lectura del compromiso. Bueno, creo que nuevamente caemos derrotados con errores de nosotros. Creo que siempre los errores los cometemos y nos cuestan caro. Creo que el partido estaba para cualquiera de los dos. La selección de El Salvador siempre sale a buscar los resultados. Pues nos pusimos un momento con el resultado arriba. Dos errores nos cuestan, pero ni modo, creo que vamos a seguir trabajando. Tenemos que pensar nada más en los partidos que vienen ahora y tratar de sacar buenos resultados. ¿Tú sientes soñada la afición sabadureña que llegó un buen número durante un buen tramo del partido? Creo que salimos dispuestos y a trabajar, a hacer las cosas de la mejor manera. Pero como te repito, dos errores y nos cuesta caro y ahí está el resultado. ¿Tuvimos muchas protestas al término de primer tiempo con el árbitro condureño Pineda? Sí, la verdad creo que había dado dos minutos de más. Yo creo que el tiempo ya estaba cumplido. Pero no nos podemos meter ya en eso. Los errores los cometemos nosotros. Él hizo su trabajo y nada más pensar en lo que se viene ahorita. ¿Cómo se debe encarar lo que falta de la eliminatoria y sobre todo el próximo partido de miércoles frente a Costa Rica? Bueno, creo que de la misma manera. De la misma manera lo vamos a encarar. Hayan posibilidades o no las hayan. Creo que las tenemos que encarar profesionalmente y tratar de sacar los resultados que se pueden. Perfecto. Bueno, tenemos lista una vez más la microondas porque tenemos a Ramón Sánchez y tenemos a Arturo Álvarez allá en el hotel. Así que yo le hago una vez más a Carlitos Aranzamendi el pase. ¡Párenla de pechito, Carlitos! Bueno. ¡Adelante! Perfecto. Gracias. Y queremos también al mismo tiempo agradecer a los muchachos por su tiempo. Después del entrenamiento han cenado y se han ido a sus respectivas habitaciones esperando el momento para poder entrenar con nosotros. Están dos compañeros de equipo en el San José, para ser más exactos, de la MLS. Y también compañeros en selección nacional. Ramón Alfredo Sánchez Paredo, nuestro capitán. Y el señor Arturo Álvarez que está por primera vez en el país pisando la camisa de la selección nacional. Antes de que todos capitán, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, don Carlitos. Sí, buenas noches a ustedes que están en el estudio. Y aquí estamos pues para estar pendiente de cualquier pregunta de ustedes. Bueno, uno de los afectados también con ese robo, ¿no? En probo, para ser más exactos. Sí, así es. Casualidad estamos los dos que formamos parte de los seis que fuimos involucrados en ese robo. Fue un momento bastante difícil porque casualidad las habitaciones que entraron a robar por nuestra pertenencia y nuestro dinero fueron prácticamente los cuatro jugadores que estamos jugando afuera. Así es. Por otra parte, Ramón, ¿cómo han llegado, cómo han trabajado en este primer día de actividades? No, bastante intenso, concentrado, mentalizado, que no vamos a arreglar nada el partido del miércoles. Creo que el cariño que la gente nos ha tomado, el reconocimiento que ellos a base del trabajo de nosotros hemos ido logrando, creo que para nosotros nos da la responsabilidad y el compromiso para esforzarnos al máximo. Creemos que estos dos partidos que jugamos de localía van a ser bastante importantes para mantener esa ventaja de no perder aquí en casa. Bueno, Arturo, es un gusto tenerte en esta oportunidad en vivo. Lo platicábamos allá en Puerto España cuando te incorporaste a la selección nacional, pero ahora lo hacemos también. Por lo tanto, bienvenido a Solo Fútbol. No, muchas gracias por tenerme. Cómo no, Arturo. Bueno, sabemos que también fue uno de los afectados en esta situación que se generó en Provo, en Utah, para ser más exactos. ¿Es algo nuevo para usted este momento delicado que vivieron antes del partido frente a los Estados Unidos? Sí, fue algo muy raro porque es la primera vez que me ha pasado algo así. Pero también pienso que, claro, eso pasó y entonces eso pasó y uno teníamos que concentrarnos en el partido. Bueno, Arturo, esta es la segunda vez, tengo entendido, que usted llega a El Salvador. La primera fue cuando apenas tenía cinco años. Sí, es cierto. Ajá, y cómo ha sido el recibimiento, cómo ha sido su contacto con el estadio Cujatlán? ¿Has tenido la oportunidad de entrenar por la mañana y luego por la tarde, digo, por la noche específicamente? No, bueno, ha sido algo bonito, es algo que venía viendo por televisión. Contra el partido de México lo vi todo lleno y me imaginaba cómo sería jugar en ese estadio. Entonces, sí, la primera práctica la tuvimos esta mañana y me sentí muy bien de estar ahí entrenando en el Cujatlán y espero debutar con la selección en mi primer partido el miércoles. ¿Cómo no? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cómo ha ido evolucionando, Arturo? Carlos, Carlos, te vamos a interrumpir la pregunta porque hay un pequeño problema de audio. Mientras tanto, nosotros retomamos la entrevista con los muchachos, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, Ramón y Arturo, muy buenas noches. Vamos a seguir aquí en el estudio, Francisco. Ok, perfecto. Nos vamos, ¿qué te parece si hablamos un poquitito de México contra Costa Rica, Cristian? Mientras se preparan. Antes de hablar del resto de partidos de la hexagonal, yo sí quiero puntualizar una cuestión. Vamos a ver. Y es que, bueno, aclararle al público que, aunque sea muy poco probable que consigamos los puntos para clasificar al mundial. Matemáticamente estamos fuera. Matemáticamente todavía estamos peleando incluso por uno de los tres cupos directos al mundial. Con esto no le estoy diciendo a la gente que vamos a ir al mundial, que vamos a ganar a México en la Azteca, etc. Pero yo creo que las palabras hay que ocuparlas adecuadamente. Creo que no sería un milagro que nosotros fuéramos al mundial. Es simplemente poco probable que eso pase. Exacto. Vamos contra nuestra propia historia en el estadio Azteca. Vamos contra nuestra historia reciente jugando contra los ticos en la eliminatoria. Vamos contra... Esto ya trae un montón de cosas, se pueden decir. Pero milagro no sería. Sería algo... Sería una hazaña. Sí. Eso sí. Pero eliminados no estamos. Y el partido que se disputa este miércoles todavía es validero en ese camino. No es un partido de trámite. De trámite fue aquel partido que perdimos 3-1 contra Costa Rica, recordarán. Era un partido en el que ya los dos estábamos clasificados al hexagonal. Los ticos ya no podían perder el primer lugar del grupo ni nosotros desplazarlo. Ese sí era un partido de trámite. Pero este partido no es un partido amistoso. Claro. Es un partido eliminatorio válido. Y a El Salvador, más que el honor, que por cierto, está de por medio en una serie tan tensa con los ticos a lo largo de los últimos 2-3 años. También está en juego 3 puntos que mantendrían a El Salvador vivo todavía en la eliminatoria. Costa Rica se derrumbó completamente. Sí, sí. Después del primer lugar se nos va al cuarto. Al cuarto lugar. O sea que aquí tiene que venir a recoger 3 puntos a como de lugar. Es que precisamente con lo que dice Cristal se certifica lo siguiente. En esta eliminatoria está jugando con números y está jugando con probabilidades. No se juega contra la lógica. Yo decía, Costa Rica, como lo he visto jugar, era el favorito para derrotar a México. Para darle una bailada y una goleada en el Ricardo Zapriza. Sucedió todo lo contrario. Y Costa Rica viene diezmado con 3 o 4 piezas que no llegan. Sí. Porque están lesionadas o porque están suspendidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como salvadoreños, lo principal, lo fundamental, no sé si estaré más equivocado que un chucho pueblo en procesión, es que la realidad nos impone ganarle a Costa Rica. Claro que sí. Por honor, por principio. Primero con una selección que, como dice Carlos de los Cobos, y lo saben los muchachos, está jugando bien. Incluso hay algunos colegas que se muevan, dicen, la selección juega bien como siempre o juega como nunca y pierde como siempre. Un estribillo que por ahí se han armado. Pero no ver la evolución del fútbol, de la selección, es realmente cerrarle los ojos a la realidad. Claro. Y lo nuestro están, digo, repito muchachos, obligados a ganar y el público obligado a responderles el miércoles también. Perfecto. Estamos ya con la señal de la microondas. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con Arturo. Decíamos, Arturo, ¿cómo va la evolución? ¿Cómo se va sintiendo? Incluso sabíamos que antes del partido en promo usted hizo una prueba, se fue con el doctor Francisco Maya Cruz para trabajar en la cancha de la universidad. Sí, tuve que hacer una prueba para ver cómo me sentía para el partido contra Estados Unidos. No me sentía al 100%, sentí un poquito la lesión, por eso me tuve que salir comenzando el segundo tiempo. Pero, bueno, traté de echarle todas las ganas para poder participar de ese partido. Lástima que me hubiera encantado estar ahí al 100% para haber jugado el juego mío. ¿Cómo fue la selección en su segundo partido, en el segundo partido que también usted ve participación? No, pienso que los dos partidos que he sido parte con la selección hemos jugado mucho mejor que el rival. Desafortunadamente el resultado no se nos dio, por ahí errores que cometimos como equipo. Y por ahí un poco de suerte también, porque tuvimos oportunidades enfrente del marco y no se metió el gol. Hay suficientes motivos para llegar al estadio este miércoles. Primero, ustedes están invictos en el estadio Cuscatlán. Segundo, hay que reconocer que también es su aparición en nuestras tierras como futbolista y al mismo tiempo formando parte de selección nacional. Antes de profundizar un poquito más en el tema futbolístico, ¿cuál sería su llamado a la afición que tanto nos pidió Arturo? Que preguntaba incidentemente en este programa sobre qué pasaba con Arturo Álvarez. ¿Cuándo Arturo Álvarez puede jugar por selección nacional? No, primero que nada, muy agradecido al público salvareño por querer que ellos fueran parte de la selección. Gracias a Dios ya estoy aquí y me siento muy orgulloso de usar el uniforme de El Salvador. Y espero que este partido contra Costa Rica lo ganemos primero que nada porque tenemos el equipo para ganar los siguientes tres partidos que nos sobran y por ahí entrar al repechaje. Bueno, sí, adelante Sergio. Aquí tenemos a Raúl que quiere hacer un par de preguntas y después vamos. Bueno, buenas noches Ramón, buenas noches Arturo. En primer lugar, una nota de color que me comentaba en esta misma noche. Arturo, usted tuvo el gusto de conocer a dos hermanos mayores que no conocía en su vida, por un lado. Y Ramón, ¿con qué ánimo se entró el pasado sábado? Sabiendo cómo Dios cuesta y solo la vida sabe cómo cuesta ganarse la plata y ese esfuerzo personal suyo como buen jugador en la MLS. ¿Cómo entró decepcionado de la vida, de las cosas que pasan alrededor del equipo que son fundamentales para poder entonces hacer a un lado lo malo y entrar con lo bueno? Coméntelo por favor. Arturo. Bueno, respondiéndonos a su pregunta, creo que fue un tema bastante delicado lo que pasó en el hotel. Nosotros sabíamos del compromiso serio que teníamos contra Estados Unidos. Creo que lo más importante fue el acercamiento de la directiva de la federación que prácticamente nos brindó su apoyo. Por ahí eso era una de las cosas que nosotros no teníamos con duda de que si el hotel iba a responder o quién se iba a hacer cargo. Pero se acercó el señor Don Rinaldo Vázquez, platicó con los que estábamos involucrados y pues al final él nos dijo que la federación se iba a hacer cargo y que ellos pues iban a hacer cargo con lo que fuera con el hotel. Bueno, y en el caso de Arturo, conociste a tus hermanos, decía a Raúl, preguntaba a Raúl directamente desde el ser principal. Sí, tuve la oportunidad de conocer a dos hermanas de parte de papá que había hablado por ellas por teléfono y las había visto por foto. Pero sí, fue algo muy bonito, algo que fue una casualidad que ellas estaban en San Salvador y vinieron al hotel, las conocí y no sé, se sintió como que los conocíamos desde mucho tiempo. Y no, me pareció muy bonito eso y ojalá que puedan venir al partido el miércoles. Yo sé que hay muchas preguntas futbolísticas, pero ¿qué imagen se forma? ¿Cuál es la primera imagen del país, de sus padres precisamente y de este país que también ahora lo debe desarrollarse futbolísticamente hablando? Bueno, primero que nada, lo que quería ver era el estadio del Cuscatlán. Y entonces yo venía sentado ahí con Ramón en el bus y me iba diciendo algunas cosas, ahí está el estadio y todo eso. Entonces, pero no, muy bonito y espero regresar lo más pronto posible cuando tenga tiempo y conocer más el país. O sea, vamos adelante para seguir hablando acerca del partido este miércoles. ¿Solo el estadio lo llevaron, don Arturo? Sí. Ah, ok, perfecto. Cristian, adelante. Tengo una pregunta para Ramón. Ramón, en el balance general del hexagonal, asumiendo que al igual que millones de salvadoreños, tenés la percepción de que la selección merece estar en una posición un poquito más agradable en la tabla de este hexagonal. ¿Qué, en tu balance, qué es lo que le ha faltado al grupo, aparte de suerte en algunos partidos, para estar ahorita en una posición más ventajosa? Bueno, yo creo que si fuera por buen fútbol, por buen orden dentro de la cancha, por la entrega que hacemos, creo que la selección estuviera a un paso de ir al Mundial. Pero como no solamente es con jugar bien, con demostrar de que se tiene bajo los tres postes al equipo rival, sino que son los goles los que mandan. Al final el resultado, lastimosamente por ahí, nosotros vinimos careciendo de esas desconcentraciones que nos han pasado factura en este momento. Nos ha faltado un poquito más de contundencia adelante. Eso sí, uno de los factores más importantes que nos tienen a estas alturas, por ahí un poco ya bastante lejos de lo que es una clasificación. Pero nosotros, mientras estemos en pelea, en estos tres partidos que faltan, son nueve puntos y vamos a tratar la manera de buscarlos a cómodo lugar. No tampoco vamos a hacer trampolín de Costa Rica, de México, de Honduras, para que ellos puedan obtener su pase fácil. Al contrario, yo creo que nosotros, como seleccionados, vamos a buscar los tres puntos. Así como lo hemos buscado siempre, jugarles a las selecciones de tubo a tubo. Esperamos de que poco a poco esas desconcentraciones que nos han pasado factura sean mínimas. Creo que si por ahí nosotros hacemos desconcentraciones o nos equivocamos, pero cuando ya por ahí el resultado está mucho más amplio a nuestro favor. Perfecto. Vamos a ver declaraciones, Ramón y Arturo y Carlito. Vamos a tener declaraciones de los jugadores de la selección costarricense ya en suelo salvadoreño. Si las tenemos en estos instantes y después regresamos a comentarlas. ¿Hay presión por el partido ante El Salvador, sobre todo porque ustedes no están clasificados, no, Rodrigo? Bueno, hay presión siempre hay, todo partido es importante, todo partido definitivamente lo tiene que sacar. Y es uno más, así es que vamos positivos, vamos para adelante. Yo creo que en eso la selección de Costa Rica siempre sigue siendo la selección de Costa Rica aquí o en cualquier lugar. Y pues Dios primero podamos nuevamente retomar nuestro nivel, nuestro fútbol y pues ahí Dios primero sacar todo bien. ¿Qué paso de cambio veremos en la Nacional para el miércoles? Bueno, ahí vamos a ver. Dios primero en cuanto a lo que es toda la zona, digamos así, integral de lo que es defensa medio campo de ataque. Tenemos que obviamente hacer ajustes para que la selección pueda verse, como siempre se ha visto, una selección sin presión, una selección jugando fútbol, una selección que quiera hacer las cosas bien para salir adelante. Yo creo que estuvimos en una posición privilegiada y yo creo que el grupo es consciente de eso. Algunas cosas no han salido tal vez como hubiéramos querido, pero téngalo por seguro que la selección quiere volver a rescatar y obtener nuevamente esa posición. ¿Cambias caras nuevas más allá de las obligatorias? Totalmente, totalmente. ¿Pero hagan, profe, caras nuevas? No, totalmente. Yo creo que es el grupo donde ya hemos estado trabajando con ellos y ustedes los conocen a todos. Yo creo que en eso es un grupo compacto, es un grupo que ha estado trabajando juntos y esperamos que todos puedan, obviamente, entrar en su nivel, entrar con la confianza que ellos estaban. ¿Es tan peligro la clasificación al mundial, profesor, en este momento? Bueno, estamos ahí, estamos en la pelea. Yo creo que definitivamente todos estamos con opciones. Ganando yo siento que definitivamente nos volvemos a meter. Sabemos que tenemos que ganar. Si queremos ir al mundial hay que ganar el miércoles y esperamos que así sea. Acá nosotros sabemos que el Salvador va a salir a jugar sin ningún complejo. Ellos quieren ganar, están en su casa con su gente. Más allá de lo que diga la tabla, nosotros respetamos al Salvador y venimos a hacer nuestro trabajo que es tratar de sacar los tres puntos. Tenemos presión para nosotros. El Salvador ahorita no tiene nada que perder. Va a ir a buscar la victoria. Obviamente están en casa y buscando que algunos resultados le favorezcan. Así que nosotros tenemos mucho que perder. Estamos en zona de repechaje y tenemos que ir a buscar la victoria. ¿Qué ha pasado con ustedes? Hicieron una primera vuelta excelente, pero las segundas han caído. Sí, pues por ahí sin querer, queriendo, por así decirlo, nos confiamos después de haber hecho una muy buena primera parte de la eliminatoria. Y ahora pues estamos en una posición difícil. Tenemos que revertir eso y tenemos que ganar este miércoles para poder buscar algo. Perfecto. Retomando las últimas declaraciones, Arturo y Ramón, ¿es cierto que el Salvador no tiene nada que perder el miércoles? Claro, claro que tiene mucho que perder. Creo que, como repetía, este es un trabajo de tres años, dos, tres años de trabajo que hemos estado juntos con el profesor. Y creo que esto no quiere decir que el hecho que ya no tengamos las posibilidades como las puede tener Costa Rica, Honduras, México, no quiere decir que nos vamos a regalar. Creo que nosotros vamos a estar manteniendo la misma idea. Creo que a la selección de El Salvador ahora se le respeta. Y eso pues no lo vamos a votar de la noche a la mañana. Creo que nosotros vamos a seguir trabajando con la misma mentalidad, con la misma idea, con los mismos compromisos que tenemos. Igual la gente que se va a hacer presente va a seguir viendo a la selección que va a seguir generando buen fútbol. Por ahí sabemos que tarde o temprano van a llegar las victorias. Esperamos que el miércoles sea y que podamos que la gente presente aquí en el estadio lo logre disfrutar. Arturo, ¿cuál es tu opinión con relación a las declaraciones de los jugadores postalescenses? No, primero que nada pienso que El Salvador en estos tres partidos que nos falta. Tenemos que sacar, bueno, ir a sacar los tres puntos para llegar matemáticamente, como la gente dice, al repechaje. Y cualquier cosa puede pasar. Tenemos que tomar cada partido un paso por paso y ojalá sacar el resultado correcto aquí en San Salvador y luego, claro, preocuparnos de los partidos que nos faltan. ¿Qué partido esperan ustedes? Tomando en cuenta que Costa Rica sabe perfectamente que el partido es clave porque Estados Unidos tiene dos visitas muy difíciles también, pero también Costa Rica sabe que debe buscar un resultado positivo en el Salvador. Por lo contrario, puede ir quedando un poco relegado. Y digo, aparte de esto, también con algunas ausencias, como la de Alonso, la de Saborillo, el hecho de que Paz de Centeno no tomó el avión por la mañana, pero que se vino por la tarde. ¿Qué tipo de partidos esperan, Arturo? No, bueno, primero que nada, sabemos que va a ser un partido difícil el de este miércoles. Costa Rica tiene buen equipo, pero también nosotros hemos demostrado que le podemos ganar a cualquiera. El fútbol que el Salvador está mostrando ahorita está en un nivel muy alto y eso esperamos hacer el miércoles. Es jugar el fútbol que hemos venido jugando y ojalá sacar el resultado para agarrar los tres puntos. Compañeros. Perfecto. Pues no nos resta más que agradecerle a Ramón Sánchez, el capitán de la selección de Arturo Álvarez, por estar con nosotros esta noche, por permitirnos también compartir con ellos un rato agradable. Y pues el último mensaje me acaba de venir a decir Francisco Bonilla, nuestro director casi dueño. Carlitos, usted tiene la corporativa, tiene autorización de llevar a Arturo Álvarez a donde quiera. No, no, no. Tiene que regresar después a San José. Cuando hay un espacio, cuando termina la temporada de la MLS, lo vamos a dar un tour por todo el país. Es que Carlitos es responsable. Sí, sí. Un mensaje, Arturo y Ramón, a la gente que está en estos momentos sintonizando solo fútbol para que se lleguen a apoyar a la selección el miércoles. Bueno, nada más que aprovechando lo que mencionando, la salida de Arturo, ahora aprovechamos por ahí un espacio que tuvimos de hora y media por ahí. Le fuimos a pagar una pequeña ruta turística, lo que es del centro, metro centro, para que él fuera conociendo. Claro que no nos bajamos del carro, ¿verdad? Pero él de a poco va a ir conociendo un poco más. Creo que va a quedar un poco más de tiempo más adelante en el cual va a haber la oportunidad de poder bajar y poder recorrer la parte de la capital. Igual algunos otros comerciales que él quisiera conocer. Ahorita lo que estamos mentalizados es en el partido del miércoles. Él sabe también que tenemos que descansar, que es la prioridad que el profesor Briones nos ha pedido. Y pues nada más pedirle a la afición que se haga presente el miércoles. Entonces sabemos de que ellos siguen queriendo todavía en nosotros, que el buen fútbol que tenemos nosotros en este momento ha dado mucho que hablar a muchas selecciones. Ya nos miran no con un ojo cerrado y con otro abierto, sino que ya están pendientes más de vernos con los dos ojos. Ya nos miran prácticamente con aquel respeto de que en muchos años se había perdido esta selección. Costa Rica viene presionado a buscar los tres puntos. Nosotros tenemos que buscar esa oportunidad para hacerle daño. Y a la gente que venga a invitarla al estadio, que como repito, esta selección está jugando bien, que le sigue poniendo ganas. Y no vamos a dar, o no vamos a bajar los brazos hasta que termine el último partido contra Estudores. Bueno, Arturo, tu llamado a la afición. Primero que nada, espero jugar en un estadio Cuscatlán por primera vez con toda la afición apoyando a la selección, porque creo que viene siendo un muy buen papel. Y espero sacar el gane contra Costa Rica para así ponerlo un poquito más cerca del repechaje y así poder prepararnos bien para los siguientes partidos. Suerte entonces, y bienvenido nuevamente a casa. Muchas gracias. Solo una cosa, Arturo. Pupuzas hasta después del partido, oye. No vaya a ser. Viaje al Zurita, ese es el Palacio Nacional. Por favor. Hasta el final del partido. Ramón, te lo encargamos. Hasta el final del partido. Ok, bueno. A ver, a ver, una aclaración aquí. Después sopepata, después hay venchicha, todo lo que quieran. Después del partido. Ya, vamos a pedir una por ahí para que la vaya probando. Muy bien. Un enorme abrazo. Bienvenido, Arturo. Y esperamos que, pues, el miércoles estemos celebrando. Que no abandonemos a las electes. Exacto. Ese es el mes. Y que ganemos a Costa Rica. A Costa Rica ya le ganamos en la Copa de Oro. ¿Y quién quita qué podemos sacar? Gracias, Carlos, también. Buenas noches. Si quieres, se viene para acá. Si no, ahí lo dejamos que se den por ahí. Ya vamos a llegar para acusar la corporativa, oye. Ok, perfecto. Perfecto. Permítanos una pausa y ya volvemos con más. It's a cold Milan evening at Anziani Astronavi Training Ground. As Flavio kicks off to Kaka, pleasantries are put aside, and it's business as usual for the two South American giants. The match begins at 100 miles an hour. Red Ruelo Esteban, the head chef from the Argentine restaurant El Gaucho, going in hard on Augusto de Campos, the butcher now living in the land. The game is a bruising midfield battle up to half-time with barely a shot at goal. Fortunately for the few spectators that stumbled upon this impromptu international, in the second half, the whole pitch was used. Mario Renato goes closest so far with only the keeper to beat. Riquelme typically dictating midfield, as Argentino is first to find some combination. But it takes a piece of individual magic from Kaka to break the deadlock. The ground invasion is handled carefully by officials, giving Argentina time to regroup and plan one more move. Number nine, Luca Montana, goes close. And with time running out, a spectacular last effort from Gaston Mandara is tipped over by Obama, originally from Rio. So 1-0 Brazil, somewhat against the run of play, but a great effort from two hastily formed teams. Son en los comerciales ganan los argentinos. Es que ese equipo tiene entrenador serio. Un saludo muy cordial a Jorge Clarades. Él nos ayudó en esta transmisión. Desde Deporte Total, él está en Virginia. Así que un fuerte abrazo a don Jorge. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, nos vamos a Argentina-Brasil. Costa Rica-México primero. Muy bien. Perfecto, vamos a analizar rápidamente el juego de Costa Rica, donde se viene para abajo, para el cuarto. Este partido dinamita la hexagonal. Tiene el efecto de un terremoto en la tabla de posiciones, porque, como habíamos conversado varias veces aquí en el programa, entre los primeros cuatro lugares, ninguno podía darse el lujo de perder partidos como local. Y rifarse la clasificación jugando de visita, tanto en Trinidad-Tobago como en El Salvador, en el caso de los Ticos de Honduras en El Salvador, en el caso de México y Estados Unidos, en Trinidad-Tobago. Esta derrota devuelve a México a la posibilidad de plaza directa, y yo me atrevo a decir que difícilmente Costa Rica evadirá el repechá. Este es un golazo. Es un golazo cuando comienza la obra de Giovanni Dos Santos. Partidazo, Giovanni. Que impone un tremendo partido. Y lo más importante es que los Faitelson se han callado en contra del Vasco Aguirre, que comenzó a caminar ya. Ahora es el Salvador. Claro, pero hoy es la otra cara del asunto. Ahora nuevamente son el mejor equipo del mundo. El mejor equipo del mundo. El Vasco Aguirre es un tipazo. No hay como el dos. Claro, y otra vez todos los países que los rodeamos somos, pues, islitas. Es lo malo, no hay término medio. Y el segundo tanto de Guillermo Franco al minuto 62, iba a cerrar este calvario para Costa Rica, Andrés Guardado al minuto 70. Yo quiero anotar algo. México vino recuperándose y le dio la confianza al grupo, al trabajo del Vasco Aguirre, y la federación también autorizó el desarrollo que venía mostrando el Vasco. Un hombre muy temperamental. Incluso los jugadores, al final, hoy no quieren saber nada de la prensa. Claro. Cerraron filas. Sí, cerraron filas. Y eso es bueno. Yo no me cansaría de decir, por ejemplo, Costa Rica se complicó. Con este partido que perdió en el Ricardo Zapriza, Costa Rica tiene por hoy el antecedente que no ha ganado un tan solo partido de esta eliminatoria fuera de su cancha. Y eso le puede complicar. No, no, sí le ganó a Trinidad. Le ganó a Trinidad. Pero, obviamente, Trinidad es junto a El Salvador, pues los dos equipos que han perdido más puntos en casa. Pero, Raúl, aún esa victoria en este momento a Costa Rica no le sirve de nada, porque aquí perdió esa ventaja. Estos tres puntos le van a costar sangre a los costarricanos. El problema también es que México se enfrenta a Honduras mañana. El miércoles en la secca. Otro partido clave. Otro partido clave para México, pero también muy clave para Honduras. Yo no me voy a quitar entre ceja y ceja, como decía el indio, el fracaso nuestro. Son seis semanas perdidas en tiempos cruciales, en tiempos claros. La liga no daba jugadores, los cheques chocos, los muchachos molestos por los viáticos, que no había cancha. Entonces, hay que buscar a los responsables, porque esto no se puede quedar así otra vez. Ocho años de comisión normalizadora y vamos para otros cuatro de desmadre. Es decir, no podemos pasar doce años aguantando las mismas caras y el mismo problema. El fútbol se ha visto superado en el país. Yo creo que aquí no hay vuelta de hoja. Bueno, y aquí tenemos el triunfo de Honduras sobre Trinidad y Tobago. Mira, Honduras llega a la recta final del hexagonal con su mejor fútbol en cuestión de probablemente tres años. Honduras ahorita está pasando por un momento sublime. Las cosas se le han ido dando. Por un lado, el regreso de Suazo, que creo que no es cualquier cosa. Un delantero, creo que el mejor delantero que hay en la región de CONCACAF hoy por hoy. Por otro lado, los hondureños han superado sus fantasmas mentales. Honduras siempre ha tenido como un miedo a triunfar. Eso se tradujo en varios fracasos a lo largo de las eliminatorias mundialistas. El último de ellos bastante doloroso, pero parece que ahora Honduras se ha enchufado correctamente. Rueda ha logrado que se forme una burbuja de confianza alrededor de esa selección. Y aunque Honduras no logre sacar el triunfo, o ni siquiera un punto en su visita a la Azteca, creo que tiene el camino mucho más agradable que el que lo tienen los ticos. Honduras probablemente repite en Copa del Mundo por primera vez después de 1980. Y la historia se repite, será frente a los salvadoreños que cierre su programa, y no será nada fácil. Claro que no. La contundencia de su fútbol lo vimos aquí rápidamente con un marcador categórico, el único gol solitario de Batiste, de Trinidad Tobago, cuando estaba el patrón ahí. El patrón ha estado viajando por toda la región. Jeff Warner, el capo mayor que tiene la confederación. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Quién se va al repechaje? Faltando tres fechas. Diría Costa Rica. Yo también. Yo creo que estamos de acuerdo también. Costa Rica. Diría Costa Rica. Ahora, hablando de repechaje, ¿quién le tocaría a Costa Rica? ¿Quién fue, aparte de Brasil, quién fue el ganador de la... El gran ganador de esta fecha en Sudamérica es Colombia, que se pone ahorita, actualmente Colombia ocupa la plaza de repechaje, está muy cerca de Argentina. Yo dudo que Argentina se vaya al repechaje. Creo que de un modo u otro sacará los puntos. Si necesita alguno, Uruguay se los cederá amablemente en la última jornada. Argentina no se queda fuera del mundial de las plazas directas. Creo que el repechaje va a ser para Colombia. Pero con ese técnico. Esa es la pregunta. Aún con ese técnico, Argentina creo que... Ahora, imagínense ustedes. Yo no sé si es verdad las declaraciones que estábamos escuchando y las declaraciones que leímos en una página de internet y que los jugadores argentinos le están echando la culpa a haber perdido con Brasil a la cancha. No. Que no estaba en el estado que ellos esperaban que estuviera. Mira este godelito de Luisao al minuto 24. Es decir, ahí no había que... Pues en la declaración dice, no, es que échale la culpa al Rosario. Mira, el problema de Argentina tiene nombre, apellido. Usaba el 10. Son como 200 libras. Y etc. Y se llama Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Ojo, él dice que... Te voy a decir una cosa. De todos los técnicos que están en este momento disputando eliminatorios en América, el menos preparado es Diego Armando Maradona. Pero él dice que no se van. Mira, con la pelota es una cosa. Sí. Pero si en la pelota, si no has estudiado, si no manejas, si no tienes la capacidad intelectual para manejar todas las variables, porque dirigir una selección no es solo de ponerte un jeans, un pants y empezar a hablar. Ahí hay un montón de factores científicos. Tienes que soportarte en asesores, tienes que ver cuestiones que van desde la aclimatación, si vas a jugar en la altura, pasando por la dieta de los jugadores. Tienes que manejar un montón de variables, tener buen periodismo. Hay un montón de cosas. Ahora, una pregunta para ustedes. Pero solo Maradona, yo te digo, de todo eso que te he dicho, lo único que tiene es buen periodismo y hasta ahorita, porque en Argentina por fin se están atreviendo a criticar. Dame, mire, lo que tiene buena boca. Sí, eso es todo. Ahora, una pregunta para ustedes. Jugador excelente. Si Diego Armando Maradona renuncia, ¿quién es el óptimo en este momento a sustituirlo? ¿Quién podría cambiarle completamente el estilo de juego de Argentina? Mira, se me ocurren, mira, Bilardo, el Coco, Basile, hasta Menotti lo desempolvás. Y sabe, conoce. Hasta el Bambino Veira, que es otro vendehumo, pero saben más de ese asunto. Pero dirigir un equipo como Argentina en particular no es solo cuestión de haber jugado fútbol y de tener una verborrea muy lírica. Aquí se necesitan muchos más factores. Y el caso es mucho más serio todavía. Colombia con 20 puntos, Argentina con 22. Y la fecha que nos viene no es nada fácil. Argentina visita Paraguay. Paraguay. El segundo. Claro. El tercero. El tercero. Paraguay está con 27 puntos, Chile con 27, Brasil tranquilo con sus 30 puntos. Es decir, Argentina va cuesta arriba. Si se va Diego Armando Maradona, esa selección se termina de caer. ¿Sabes qué ha pasado con este asunto? Hay un grupo, hay como una tendencia en algunos comunicadores, sobre todo en nuestro país, a creer que porque uno jugó fútbol puede hacer cualquier cosa. Sí. Vea que por haberle pegado, por saber usar los pies, vos ya podés ser dirigente, ya podés ser presidente de una federación, ya podés ser técnico de un equipo. Y no, cada cosa tiene un conocimiento específico, la epísteme de cada actividad es distinta. Maradona parece que ha escuchado algunos de esos colegas nuestros, vea. Y hay mucha gente en Argentina que piensa así, pero no es tan fácil, hombre. No, es que es tan fácil. Por eso es que es sencillo remitirse al léxico popular, o zapatero a tus zapatos. Claro. Efectivamente. No hay donde perder. Pero por mí es que sigan los argentinos con Maradona, de verdad. Sí. Ahí. Y la veremos en el repechaje. Y veremos cómo les sale el corto, de verdad. Y le ganamos allá, y cuando viene Messi aquí, lo le ganamos. Pero no, mira, Argentina no se va al repechaje. Me niego a creerlo. Pero no, no, no. Aunque ya le tocó una vez, contra Australia. Lo que nos deja, bueno, me deja el sabor raro, es que el jugador más caro del mundo está a punto de no clasificar. Otra cosa curiosa. Eso, 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 eso es, eso es triste, ¿verdad? Increíble. La cantidad de dinero y no va. Es que mira, fíjate que hay una cosa que nosotros no apreciamos como miembros de CONCACAF. Pese a que es la confederación más corrupta y peor manejada de toda la FIFA, pero la competencia interna para existir en la Copa del Mundo no es tan dura como les toca en Sudamérica o en Europa. Claro. De verdad te digo, porque el hecho de que nosotros con una liga tan poco desarrollada y con todos los problemas logísticos que tenemos. Folclóricos. Si nosotros todavía tengamos opciones matemáticas, faltando tres fechas, pues decís, bueno, realmente, no te digo que sea fácil, pero en Europa es mucho más difícil porque si te toca en un grupo criminal como le tocó a Portugal, te toca con una Suecia que ha sido subcampeona del mundo. Te toca con una Hungría que, aunque últimamente cayó en desgracia, igual ha sido subcampeona del mundo también. Y te toca con Dinamarca que ha sido campeona europea y que tiene una de las escuelas más viejas del balón pie continental, Portugal llevaba, cualquiera llevaba las de perder, o sea, la competencia ahí es, pero... Pero tener al jugador más caro del mundo. Pero eso no basta. Pero eso no basta cuando el nivel está parejo. Pero armar una selección alrededor de él para hacérsela. Pero bueno, esas son las cosas del fútbol. Probablemente se quede fuera. Pero bueno, mira, te lo pongo así, si al final Portugal logra ir al Mundial va a ser a costa de húngaros y de suecos. Es decir, que si va a Cristiano Ronaldo, Zlatan lo va a ver por la tele. Perfecto. Bueno, así de interesante. Ya nos van a sacar las camas, así que apudémonos porque hoy sí nos pasamos. Vamos a la pausa, regresamos con el último bloque, llamadas, correos y preguntas rápidas. Permítanos una pausa. Vamos a la sección de los correos electrónicos, preguntas rápidas y llamadas telefónicas. Nos dice Ricardo Santamaría. Buenas noches a todo el staff de Solo Football. Si bien es cierto que la selección ha dejado una buena impresión tras el partido contra Estados Unidos, el hecho de que estamos casi eliminados sin margen de error y dependiendo de terceros ha influido en que la afición haya tenido poca demanda de boletos para el juego de este miércoles contra Costa Rica. Se venció en un estadio vacío, quizás menos de la mitad del aforo. Por ende, dadas estas circunstancias, ¿por qué la federación no se propone para asistir? ¿Por qué no nos propone promociones para asistir al juego? Por ejemplo, dos por uno en estradas, a bajarle los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera que comentáramos sobre eso. Sobre la promoción de dos por uno yo ya pregunté y es bien difícil porque hay gente que ya compró la entrada. Lo que podrías hacer es la entrada ya comprada que permite el ingreso de dos personas, pero hay factores ahí que también tienen que ver con sobre todo la capacidad de estar. Yo creo que sería mala pata, como se dice en buen salvadoreño, abandonar a los muchachos. Claro. Bueno, yo realmente no lo haría. O nos morimos o nos morimos. Primero, por honor. Para mí este partido frente a Costa Rica es partido de honor. Que vengan los ticos a clasificarse aquí a nuestra casa después de todo lo que nos han hecho. No, hombre. Perdónenme. Y los muchachos jugando bien. No. Juntos nos quedamos parados. Divididos nos caemos. No. Así debería ser. Ana Rivas desde Ciudad Delgado. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Don Cristian, es muy buena la aclaración que ha hecho usted conforme a cómo estamos para este partido. Porque la mayoría de gente cree que ya terminó todo. Está bueno que lo haya aclarado y que lo aclaren por la radio, don Raúl Beltrán en AKL. Pero también quería decirles algo. Que si vamos a seguir con ajas envergüenzadas de los árbitros. Ok. Porque si ese, no se le perdona a un mexicano, pero peor, a un catracho. Totalmente de acuerdo con usted. Porque lo que hizo el señor de los Cobos, para que lo haya hecho, yo quizá llevo un hierro y le doy, ¿verdad? ¿Qué me puede decir? Buenas noches. Buenas noches, doña. Estas son mujeres. Sí, así es. Estas son mujeres. No lo digas, no lo digas, Raúl. Señora, señora. Es que da coraje. Sí, es la coraje. Señora, mire, mire, mire la seña, señora, mire la seña. Es dinero, dinero, dinero de por medio. Yo no sé por qué, cómo van empujando tanto a México, que le han hecho tantos favores. A nosotros nos han quitado de la patada. Bueno, nos quita, nos quita el señor Benito Archulia. Viene un mexicano, miércoles, mexicano. Yo creo que aquí va a salir un, ¿cómo se llama, qué, el muchacho este de Honduras, ¿cómo se llama? Tarcicia, ¿cómo se llama? Ah, se me ha escapado el nombre. ¿Cómo se llama este, compadre? El que hizo las declaraciones contra el árbitro. La mención es el nombre, ya sé. Dale, ¿cómo voy a decir dónde está hospedado? Narrala. Narrala. Ese es un activista ese hombre, no es narrador. Un agitador. Ese es un agitador profesional. Tiene alguno de sus desperfectos. Si nos pinta mal el árbitro aplaude. ¡Ah, hombre, hombre! William López desde San Antonio de Bada, aquí abajito. William, buenas noches. Buenas noches. Sí. Tengo dos preguntas. Adelante. Una es, ¿por qué no se quedaría de los codos con nosotros, pues, siguiendo el proceso de la selección? Porque, quiera sea o no, se ha visto una gran mejoría, pues. Esa es la primera. ¿Y la segunda? Y la segunda es, a la segunda es, Argentina va a ir a repechaje y todo, y eso que anda la gran estrella que es Messi. Porque realmente con la selección Messi no funciona, no se ve nada. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿No tienes los monstruos alrededor del Barcelona? Claro, no es lo mismo jugar con Terry Henry, tienes a Xavi, tienes a Iniesta, que tener a la Bruja Verón. A Palermo. A Palermo, Mancherano, con la diferencia entre el caso y el trapo, la verdad. No es lo mismo, no es lo mismo. Dice Walter Salvador. No, pero le respondemos, ah, perdón. No, preguntaba de los codos. Ah, sí, de los codos. Yo que Carlos de los codos me quedaba, pero con reglas claras y con dirigentes listos para responder ante las exigencias. Ok. Eso, fundamental si se quiere salir adelante. Bueno, llamada telefónica Alberto Barabona desde la Cima 3 me informan. Adelante, mi estimado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería felicitarla por su programa. Gracias. Antes que nada, quería dar mi comentario. Bueno, yo he trabajado en beta, ¿verdad? Y tengo una experiencia comprobada. Un colombiano nos decía de que nosotros los salvadoreños no nos superamos porque siempre somos negativos en todo. En el momento en que damos un partido, ya vamos derrotados. Sí. Entonces, la historia con México no nos favorece. Pero, camán, somos 11 contra 11. No vamos a jugar con 11 dioses. Entonces, yo pienso que si hay 9 puntos, hay que jugarlos como que son 3 finales. Exactamente. Y, pues, no sé por qué la mentalidad del salvadoreño siempre es tan pobre. Discúlpenme, pero... Discúlpenme. Es la verdad. Claro. Y, pues, espero que algún día superemos eso para que incluso el país crezca más económicamente porque eso nos desfavorece. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene toda la razón. No, toda la razón. Primero, nos echamos a morir. Nos abandonamos. Los muchachos hay que quitarle la costumbre. ¿A qué venís al partido? Aquí venimos a jugar humildemente. ¿Cuál? ¿Venís a dar patadas, hijo? Sí. Cuente que aquí venimos humildemente el hombre. Saca el hacha. Yo quiero hacer, antes de irnos, una llamada. Hay un correo, pero esta la necesito que la contesten rápido. ¿Qué pasaría si el salvador gana el miércoles y México pierde? Uy. Pues nada. El salvador sigue igual. Seguimos el calvario. Y necesitando puntos para... Necesitamos ganar los tres partidos y que Costa Rica, en la condición que esta, pierda todo. Yo me voy a empecinar a que antes del 10 de octubre voy a soñar que el salvador va a hacer este caso y no se lo voy a contar para que se me vuelva a... Bueno, bien, Dios le oiga. ¡Ronando Díaz es la última llamada! ¡Vámonos! Bueno, señores. Sí. En primer lugar, los felicito por ese maravilloso programa que ustedes tienen. Muchas gracias. Quizás lo principal, lo más importante que ustedes están haciendo es animando a este pueblo que tantos deseos tienen de ver recuperado nuestro fútbol y que en estos momentos ya lo estamos viendo. En este sentido, yo quiero también pedirles de que sigan con ese entusiasmo de llegar a motivar a la gente para que llegue al estadio el próximo miércoles, ya que nuestros jugadores necesitan el apoyo de su pueblo. Creo que el partido que hizo nuestra selección el día sábado fue un partido, digamos, muy importante, que si bien es cierto, no se ganó, sí efectivamente nos ha dejado claro de que esta gente tiene mucha madera y si no vemos en estos momentos los frutos, creo que la semilla está sembrada y hay que seguirla abonando y regando para que tengamos una selección más competitiva que la que tenemos en estos momentos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado. Yo solo una cosa. Vamos. Creo que, bueno, cada quien tiene derecho a decidir si va o no va al estadio. Claro. Pero los que vayan, esos si no tienen derecho de no apoyar los 90 millones. Claro. Así es. No, yo solo les digo, estamos agonizando que nos vengan a pegar el tiro de gracia el miércoles. Vamos. Vamos, correcto. Que nos van a matar, que no se en nuestra casa. Que nos maten ni una sola vez, pero... Y para el próximo jueves les prometemos con pijamas, gorritos, almohadas, ositos de peluche. Y el petate aquí a la orilla. Sí, porque... Es un mensaje subliminal a nuestro querido Nacho Castillo para que lo entreguen más temprano. Bueno, vámonos, señores. Salud.